Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos, iniciando en esta mañana con mucha alegría de este espacio que les llevamos con el mayor de los gustos. Esperamos que toda la gente esté muy bien en casita, cuidándose mucho. Acuérdense que hay que quedarnos en casa hasta nueva orden. Así que por eso nosotros queremos llevarles estos contenidos con todo el cariño. Hoy transmitimos desde la terraza de los estudios de Telemedellín y pues mi compañera Manuela Esteves desde Casita. Manuela, bienvenida, ¿cómo estás? Sandra, buenos días. Feliz de estarnos acompañando en una emisión más de Mi Parque, tu casa. Feliz de ser parte de este programa. Sé que pronto estaremos juntos en el canal todos compartiendo esto, pero mientras tanto me cuido en casa y te cuido por ahí derecho. A ti también para que todos salgamos de esa situación sanos y salvos como se dice por ahí. De eso se trata y yo quiero invitar a todos los televidentes que a esta hora están en casita y que quieran comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp que pueden dejarnos sus mensajes en el 357-24-3044. Nos escriben, nos pueden mandar incluso ahí qué están haciendo en casa, fotos. Recibimos todo lo que ustedes nos quieran enviar porque la idea es que interactuemos y de hecho también que participen con el tema que tenemos hoy, que es bien importante, bien interesante. Vamos a tener una toxicóloga con quien estaremos hablando acerca de los medicamentos, su uso adecuado. También a veces cómo desecharlos, ese botiquín que tenemos en casa. Así que muy atentos porque ya, enseguida estamos con ella. Manu, ¿tú tienes botiquín en casa? Claro que sí, lo tengo y quiero verificar con ella si estoy haciendo lo correcto con tener las pasillas ahí. Tengo varias preguntitas para ella, así que me parece muy interesante el tema de hoy. Si usted tiene alguna pregunta y de pronto no quiere mandarla por vía WhatsApp, nos puede llamar. Así es, 268-6033 es la línea telefónica para que usted aproveche mucho a su invitada porque a veces cometemos errores en casa y ella nos puede resolver muchas de las dudas que vamos a tener en pocos minutos. Así que 268-6033 es la línea telefónica y si usted nos quiere escribir, recuerdo que es el 350-724-3044. Gracias, Manu. Vamos entonces a iniciar nuestro espacio de hoy con humor. Vamos a ver este video de niños que nos tiene preparado precisamente nuestro director. Lo vemos y regresamos con nuestra invitada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, qué felicidad de la de estos niños en este video, qué maravilla. Incluso Camila, nuestra coordinadora de piso, estaba ahí feliz. Vamos a atender a nuestros televidentes que se comunican a nuestra línea telefónica. Entonces, 68-6033, ella es Rosa Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, afortunadamente. ¿Cómo pasa la cuarentena en casita? Pues aquí, juicioso, sin salir, únicamente a lo necesario y eso con miedo. ¿Miedo? ¿Tienes miedo, Rosa? Sí, yo sí tengo miedito, claro. ¿Quién no? Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que quieres compartir hoy con nosotros en Mi Parque, Tu Casa? Lo que yo quisiera preguntarles es, por ejemplo, cuando uno va a donde el médico, pues, por X enfermedad. ¿Sí? Sí. Ah. Dinos, te estamos escuchando. Mermarle un poquito al televisor para que te podamos escuchar bien. Sí, no, ya le mermé, señorita. Muy bien. No, o sea, el tema que ustedes están diciendo, están hablando de la medicina, ¿cierto? El botiquín. Vamos a iniciar en este momento, precisamente está nuestra invitada ahí a la espera para empezar el tema, pero qué rico que sea la inquietud tuya, la primera que ella resuelve, así que déjanos la pregunta. La pregunta mía es, por ejemplo, yo sufro gastritis. Sí. Subro gastritis, entonces, a mí el médico, por ejemplo, me manda, cuando voy donde él, cuando voy donde él, el médico me dice, tome el Sometrazole. Y yo veo que el Sometrazole a mí me sirve, entonces, me quedo bien por unos días y de pronto desmande mío misma por comer grasa o algo que a mí me caiga mal y entonces, pues, dice, me alborota la enfermedad, entonces, yo ya voy y compro de cuenta mía esas pastillas porque como a mí me sirvieron, entonces, yo digo, las puedo seguir tomando. Entonces, para que la profesional me haga el favor y me diga, si es malo, yo repetirme yo misma la dosificación porque lo que el médico me mandó me aprovechó. Perfecto, Rosa, pues, ahí está la inquietud. Ya mismo la vamos a resolver precisamente con Lineth Alarcón. Lineth es especialista en toxicología médica y, pues, ella ha aceptado nuestra invitación hoy a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás, Lineth? Bienvenida. Hola, un saludo muy especial para todos y todas que nos ven. Sandra, un saludo para ti muy cariñoso. Qué lástima que hoy no nos pudimos encontrar frente a frente, pero muy agradecida por la invitación. Bueno, pues, estás aquí, hagamos de cuenta que estás aquí sentada en el set, al igual que Manuela, mi compañera que también está en casita, con quien vamos a conversar de este tema. Ay, bueno, Manuel. Lineth, en la línea de responder un poco la pregunta de nuestra precoz invitada, porque lanzó la pregunta antes de hablar contigo, ¿qué le podemos decir? Las personas que utilizan estos protectores de estómago, como el esomeprazol, ¿es bueno que de pronto se sigan automedicando y lo sigan utilizando? ¿Cómo debe ser el manejo ahí? Bueno, excelente pregunta. El esomeprazol, el omeprazol, el fantoprazol, hace parte de una familia de medicamentos que disminuyen la producción de ácido en el estómago. Pero es muy importante que no se tomen por más de tres meses continuos, a no ser de que si los síntomas persisten, el médico quiera buscar otras opciones de tratamiento o quiera mirar qué es lo que le está pasando al paciente. Porque que se ha visto que la persona sigue tomando y tomando y puede tener algo más grave, puede tener un cáncer gástrico, puede tener un problema en la vesícula. Y al estar tomando todo el tiempo el medicamento, puede estar enmascarando situaciones. Lo otro que la misma paciente no lo dijo, ella dice, cuando como muy pesado, me pongo más enferma. Entonces, ahí vemos que el secreto realmente para estar mejor de toda la parte intestinal tiene que ver con lo que comemos. O sea, nosotros somos lo que comemos. Entonces, en ese sentido, es donde tiene que ser mucho más cuidadoso. Muy bien. Línguez, le saludo. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí para esta casa, Línguez. Muchas veces lo que comemos con tratamientos, como dijo nuestra televidente, que recuerden que ustedes nos pueden llamar 268-6033, es que a veces no terminamos el tratamiento que el especialista, que el médico, nos manda. Entonces, nos quedan algunas pastillitas ahí volando. Y lo que hacemos es que las guardamos. ¿Cuál es el correcto procedimiento que uno tiene que hacer con estos medicamentos que quedan guardados? ¿Los debemos desechar? ¿Los podemos donar? ¿Qué podemos hacer con ellos? Porque lo que hacemos es que botamos muchas veces la caja y no sabemos su fecha de vencimiento. Bueno, eso es muy importante. Todas las cajas tienen la fecha de vencimiento, pero el blister, o sea, donde viene como el empaquecito plateadito, también tienen en un bordo, de manera, digamos, como un grabado. Un grabadito tiene la fecha de vencimiento. Entonces, ahí podemos verificar. Los medicamentos se pueden usar hasta antes de su fecha de vencimiento, siempre y cuando hayan sido almacenados adecuadamente. No hayan sido sacados, digamos, del blister, o sea, no hayan sido puestos en pastilleros y en lo posible que no hayan sido expuestos ni al calor ni a la luz, porque probablemente ya están inactivos. Bueno, has mencionado algo bien importante. Cuando sacamos un medicamento del blister, las personas, sobre todo, que toman mucha medicación y tienen su pastillero, suelen sacar la pastillita del día y lo meten ahí en ese pastillero. ¿Qué tanto tiempo puede permanecer esa pastilla fuera del blister para que no pierda efectividad? Y si todos los medicamentos funcionan así o hay algunos que definitivamente no se pueden sacar de ahí. Muy bien, Sandra, específicamente hay medicamentos que no se deberían sacar nunca del blister. Ejemplo, hay unos blister que son todos plateados, no tienen lado transparente, es plateado completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el medicamento no puede ser expuesto a la luz, o sea, que no lo debemos sacar. Otros medicamentos muy delicados, por ejemplo, son la leotiroxina. Es un medicamento que no se debe partir, que no se debe sacar, que al contacto con las manos inclusive puede dañarse, ¿cierto? Entonces, ese es otro. Otro que no se puede sacar, el que también es para la tiroides, pero no para la tiroides bajita, sino para la tiroides alta que se llama tapazol, tampoco se debe sacar. Y en general, todos los medicamentos que vengan en unos escuches especiales completamente oscuros, esos no se deben sacar porque son sensibles a la luz. Y si yo voy a sacar un medicamento, lo ideal es que no sea para más de una semana, o sea, yo puedo poner el pastillero de la semana y evitar poner el pastillero para muchos días. O sea, ojalá que no pase, sino del día, o sea, las dosis del día. Ok. Lineth, ahorita tú me decías que es un correcto almacenamiento, ¿cuál sería eso? Bueno, varias cosas importantes. Uno, el baño no es un buen lugar, es un lugar de humedad. Dos, tampoco la cocina, la cocina todo el día está fluctuando, las temperaturas no es un buen lugar. La mesa del comedor en la mitad de la mesa del comedor, siempre y cuando no haya niños, podría ser un lugar y que siempre y cuando no dé el sol, por ejemplo, algunas horas del día. Hay lugares especiales, el lugar más fresco que tenga la casa, donde no haya luz, donde no cambie la temperatura varias veces al día. Puede ser en un clóset, en un lugar que esté seco, que no haya luz y que no cambien las temperaturas. Bueno, Lineth, yo quiero invitar a nuestros televidentes muy atentos en casita. Creo que es muy importante tener un botiquín en casa. De hecho, tú ahora, después del corte, nos vas a decir qué debe llevar un botiquín. Y sobre todo las personas que tienen uno en casa, pues que estén muy atentos, que se preparen para contarles qué debe llevar, qué no debe llevar. En fin, ampliamos el tema después del corte. Muy bien, hoy en Mi Parque, Tu Casa hablamos de toxicología, de los medicamentos, su correcto uso. Enseguida ya les vamos a estar explicando acerca de qué tener en el botiquín, cómo usarlo, cómo desechar también los medicamentos. Pero primero vamos a atender a nuestros televidentes que se comunican a través del 268-6033. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos qué inquietud quieres compartir con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa. Sí, muchas gracias. A la doctora quisiera preguntarle, pues, si se pueden dos cositas. Una de ellas es, yo estoy en un tratamiento con pregabalina, ¿cierto? Sí. Aparte de eso, por un mes me mandaron de loratadina. Bueno, yo me las estoy tomando las dos juntas. Pero como también a veces tengo problemas de hinchazón de estómago, ¿cierto? Que es como si el estómago se me fuera a explotar. Pues me imagino que los alimentos que uno come, que me caen pesados, a mí me habían mandado mesalacina. Yo puedo tomar ese medicamento seguido del otro o, bueno, igual tenía una reservista, pero entonces me lo puedo tomar o más bien vuelvo y consulto. Y la otra preguntita es que si cuando tengo la migraña tan fuerte me puedo tomar dos dobles fuerte juntos. Muy bien, gracias, Luz. Muchísimas gracias y que estés muy bien. A ti, por participar con nosotros. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente, Lineth? Bueno, ella habló de varios medicamentos. El primero, la pregabalina con la desloratadina. Digamos que no hay mucho problema siempre y cuando hay que mirar que no le dé mucha sedación, porque estos dos medicamentos producen algo de sedación. Entonces, si ella tiene que hacer algo importante, conducir o hacer algo que requiera toda la... estar alerta, obviamente no se deben consumir. ¿Cierto? Con relación a la mesalacina me preocupa un poquito porque la indicación de ese medicamento solamente es una colitis, de un tipo de colitis, es una enfermedad realmente diagnosticada, no es simplemente por hinchazón del estómago. Entonces, me gustaría que reconsultara nuevamente porque la indicación de ese medicamento no lo veo que esté claro. Y con relación al uso del dobles fuerte, dos tabletas junticas, podría usarse ocasionalmente dos tabletas juntas de 500 miligramos. Si es de más de 500 miligramos, no debe ser más de dos juntas y nunca superar tres gramos al día. Bueno, Lineth, le dejamos una tarea a nuestros televidentes referente al botiquín que tienen en casa, ¿qué tienen allí? Y yo quiero que profundicemos un poquito en ese tema porque precisamente Manuel está en casa, ha preparado el suyo y tiene algunas inquietudes que seguramente son las de muchos televidentes que nos ven. Bueno, Lineth, bueno, primero voy a leer unos mensajes que nos acaba de enviar para poder seguir con nuestra invitada. Recuerden, 357-24-3044 nos dicen, Hola, buenos días, mi nombre es Fanny Gómez, les pregunto sobre la vitamina E, ¿se puede usar después de vencida o me la puedo aplicar tópica en mascarillas? Fanny Gómez desde el estadio, desde el estadio nos dice. Y también otro mensaje, felicitaciones, este es mi canal, soy Marta Miranda. Así que, no sé si le podemos responder primero a Fanny y después yo sigo con mi voto. Sí, vamos a responderle, Lineth. Perfecto. Listo, perfecto. Cuidado con la vitamina E. La vitamina E tiene unas indicaciones muy exclusivas, no es para estarla tomando simplemente porque sí. La vitamina E, si ya está vencida, no se debe usar ni siquiera para aplicación en la piel, porque este medicamento podría perder sus propiedades, entonces, pues ya no nos estaría sirviendo. Se utiliza a veces aplicada directamente en mascarillas, como nos dice doña Fanny, pero siempre y cuando no esté vencida. Cuando hay vencimiento, lo que nos está queriendo decir el productor o el que produce el medicamento es que ya no asegura su calidad. Muy bien, importante la recomendación que nos deja hoy, Lin. Ahora sí, hablemos un poquito del botiquín. Cuéntanos, ¿qué debe llevar un botiquín, Lin? ¿Qué no debe faltar ahí? Bueno, eso es muy, digamos que relativo, ¿cierto? Dependiendo como de qué estemos hablando. No es lo mismo un botiquín de un colegio, el botiquín de una casa o el botiquín de un lugar muy alejado donde es difícil conseguir una farmacia cercana. Entonces, dependiendo de esto, el botiquín más básico debe contener gasas estériles, ¿cierto? Gasas que vienen embolsaditas, debe contener pañuelitos impregnados de alcohol o si no se puede, por lo menos algodón, botellita de alcohol. Actualmente necesitamos también tener mascarilla o tapabocas, de los habituales, tijeras, esparadrapo o microporo o alguna bendita, puritas. O sea, podemos tener también pañitos húmedos y se puede tener dos analgésicos básicos como el acetaminopén y el ibuprofén. O sea, básicamente, perdona Linette que te interrumpa, básicamente es tener los implementos para prestar los primeros auxilios, pero yo estoy viendo a Manuela que ella esculca, parece que tiene una farmacia ahí, no sé, tiene muchos medicamentos, ¿qué tienes ahí, Manuela? No, yo lo que, o sea, tengo la mitad de lo que la doctora ha dicho, o sea, el alcohol lo tengo separado allí, me agasta mucho separado allí, o sea, realmente como que no tengo alcohol completo en un solo lugar. ¿Qué es esta pregunta? El lugar, el repitimiento o el completo, la utilidad, el lugar, no sé, ¿qué es mejor? Por ejemplo, esta es mi cárcel, pero yo creo que hay algunas que son de tela. Ana, ¿susieron los medicamentos? Linette, ¿escuchaste la pregunta? Bueno, se vende en el clima donde vivamos, ¿cierto? Si vivimos en una tierra muy húmeda, entonces lo ideal es tenerlo en un recipiente plástico, si vivimos ya en una tierra que es fría podría estar en una bolsa de tela, pero en general podemos ver que en muchos de los lugares donde venden insumos médicos vienen los kits ya completos, a mí se me había olvidado también hablarles ahí dentro de lo que debe tener, los guantes, ¿cierto? Si la persona sale rica al látex, entonces pueden ser de nitrilo o de vinil. Entonces hay que tener siquiera unos dos o tres partitos de guantes porque con eso podríamos hacer muchas cosas y el jabón yodado para poder hacer la limpieza inicial de las heridas o las lesiones. Bien, Linette, la verdad es que el tiempo se pasa muy deprisa, lo tengo comprobado que siempre nos falta tiempo cuando nos encontramos, pero qué rico que nos hayamos acercado un poquito a través de ti al uso de los medicamentos, al correcto uso del botiquín, quedamos muy atentos y muy pendientes después de que pase toda esta situación, tenerte nuevamente con nosotros acá en SET y seguir ampliando estos temas interesantes, ¿de acuerdo? Gracias por estar con nosotros, Linette. Andrita, quería darles un mensaje final. Por favor. Ahorita, en cuarentena, mucho cuidado con la automedicación y con los medicamentos que están ofreciendo como curas para el COVID. No tenemos una cura todavía. Hay muchos medicamentos que están ofreciendo. Por favor, no se automediquen. No hay ninguno hasta el momento que haya demostrado una eficacia total y solo debe ser ordenado por el médico, que han habido muchas intoxicaciones recientemente. Qué bueno que toques ese tema también, Linette, porque la verdad es que vivimos una situación compleja. Hay información, pero también hay mucha desinformación, que si te tomas esta pastilla, que si está para el dolor, que si es mejor el acetaminofén. Entonces, la gente a veces se confunde y si de pronto planteas ciertos síntomas, hay duda frente a lo que debemos consumir. Entonces, tu recomendación me parece muy válida. Quiero que antes de que te vayas y aprovechando también tu condición de médico, nos digas, en una persona que está en casa, que no se puede acercar, porque la recomendación es esa, tiene que estar la persona bastante mal para ir. De pronto, ¿qué recomendación, qué debe hacer en casa, cómo debe tratarse de pronto esos síntomas gripales que de pronto pueden ser de la enfermedad de la que estamos hablando? Ya para finalizar. Sí, perfecto. Lo primero es que si hay síntomas respiratorios, en este momento es importante llamar a las líneas que han sido, digamos, destinadas para eso, de sus EPS o inclusive a los 1, 2, 3, para informarlo. En este momento hay que informar todos esos casos y en casa los van a estar guiando, los van a hacer preguntas, le van a hacer encuestas y si los síntomas ya generan dificultad para respirar, sí se deben acercar con toda la protección del caso, con su tapabocas, con sus manitos bien lavadas, a un centro de salud, siempre y cuando no haya, digamos, otra contraindicación. Pero no se pueden quedar asfixiados tampoco en la casa. Gracias, Linné. Y que solamente vayamos cuando estemos mal. Muy bien, gracias por todas esas recomendaciones, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir ya, 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 pero siempre bienvenida a este espacio. Manu, un besito. Y gracias por estar también con nosotros hoy. Bueno, un besito. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.